¿Habes? ¿Cómo te pasa? ¿Puedo? ¿Crees que te pierdas un saludo? ¿Crees que te pierdas? Sí, ¿Crees que te pierdas? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se escucha? 0713 No, 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 no. Pero si se dice que no se debe hacer la otra. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero de la mente? ¿No, no, Sámi? ¿Puja en qué ha dicho? ¿Puja en qué ha dicho? ¿Puja en qué ha dicho? ¡Suscríbete al canal! ¡Ciat! He An Boehme Ch ¥ He had said it bright and there too. It wasn't some sounds. He's dead and then not hanging. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias Gracias. Gracias. Gracias.